Seguimos entonces con este taller de portales de datos y la siguiente lección que vamos a explicar sería el módulo regiones que no es más que otro filtro de tipo espacial pero en este caso no es un filtro de tipo espacial que nosotros vamos a indicar ni bien dibujándolo ni siquiera importándolo es un filtro que vamos a poder aplicar ya predeterminado del propio portal es decir, es un listado de áreas concretas que vienen ya cargadas de manera predeterminada en el portal de datos ¿Y cómo vamos a acceder a estas áreas que ya vienen cargadas? Pues para ello nos iremos a la página de inicio del portal de datos de GBIF España y en la parte de la zona superior derecha tenemos este módulo de regiones Si clicamos en ese módulo vamos a ver lo siguiente vamos a ver una serie de áreas o regiones clasificadas en diferentes categorías en este caso hay 8 categorías y como veis marcadas en un mapa que tiene una pinta más o menos como los mapas que hemos visto en las lecciones anteriores ¿Qué funcionalidades tendrán? Tendrán un poquito menos funcionalidades ahora solo tendrá el acercar y alejar la imagen lo que es el zoom y el tipo de mapa de fondo que vamos a utilizar básico, de carretera, físico o satelital esto es igual que en el otro mapa pero también tendremos unas funciones abajo que serían estas barras de aquí para jugar con la opacidad de la línea del contorno que envuelve a las áreas que están marcadas si queremos volver todas más oscuras lo que es la línea de contorno arrastraremos hacia la derecha y si queremos una línea más opaca hacia la izquierda vamos a dejarla así y luego tenemos la opción para una región seleccionada por ejemplo si seleccionamos la provincia de Cádiz en este caso pues podemos jugar también con esta opacidad menos opacidad es mayor opacidad o mayor oscuridad de la línea de contorno ¿Y cuáles serán las áreas, las regiones que vamos a encontrar? pues esta de aquí tendremos espacios naturales protegidos todos los espacios naturales protegidos de España tendremos todas las provincias como acabamos de ver regiones biogeográficas estatales zonas de especial protección para las aves cepas las comunidades autónomas los lugares de importancia comunitaria OLIX humedales Ramsar y países ¿vale? países tarda un pelín más en cargar pero termina cargando y ahora lo veremos cargado en el mapa entonces para este caso para explorar un poquito que nos ofrece el módulo de regiones pues yo voy a coger de ejemplo un espacio natural protegido en este caso el espacio natural protegido que voy a coger son las son costes del garraf que lo tendríamos aquí para ir podemos ir haciendo más, más, más hasta llegar a al espacio natural protegido en cuestión o hacer aquí en este botón zoom to region que significa ir directamente en el mapa a nuestra área si restablecemos el mapa volvemos a ver todas las áreas de esta categoría ¿vale? hace una vista general de todas las áreas pero bueno volvemos a nuestra región clicamos en costes del garraf y obtenemos lo siguiente vamos a obtener una serie de metadatos una descripción la fuente que hay que citar en este caso el ministerio de la transición ecológica y el retrodemográfico el tipo de licencia la fecha en la que se introdujeron estos metadatos el número de registros que hay en el portal de datos de GBIF que están incluidos que están dentro de esta área de este espacio natural protegido el número de especies representadas en ese número de registro y podremos explorar tanto por especies como por taxonomía ¿qué vamos a encontrar en el mapita en este caso? vamos a encontrar exactamente lo mismo es lo mismo en cuanto a funcionalidades vamos a encontrar aquí un desplegable para la opacidad de los registros y de la región y vamos a encontrar una funcionalidad nueva que es la escala temporal vamos a ser capaces ahora de ver en periodos de décadas de década en década cómo se han ido cuando se han ido obteniendo estos registros entonces por ejemplo si nos vamos de 1950 a 1960 o bueno o nos vamos directamente desde el principio creo que el programa lo va a hacer solo le damos al play y vemos que en esa década no hubo ningún tipo de registro aquí hubo uno Marés y Anana entre el 60 y el 70 aquí hubo 16 registros y te pone aquí cuáles fueron esos registros en esta tres en la siguiente ninguno en la década de 1900 a 1910 diez registros entonces si le damos al pause se nos van a quedar los registros de 1900 a 1910 que había para este espacio natural protegido si exploramos estos registros podemos darle a ver registros y vamos a obtener un filtro con esos diez registros vale o podemos nosotros elegir aquí directamente entre los años que queremos imaginaos que queremos entre 1908 y 1929 pero bueno para este ejemplo vamos a coger la secuencia temporal completa desde 1850 que tenemos constancia y entonces vamos a explorar por especie podemos seleccionar los grupos que queramos en este caso están todos los grupos seleccionados pero por ejemplo podemos decir fungi y aquí tendremos los trece registros de hongos que aparecen para este espacio natural protegido si volvemos a todas las especies vamos a explorar ahora por taxonomía y en taxonomía si dice no hay data podemos volver a recargar aquí vale en este botón de aquí que es restablecer y entonces restablece los valores originales como cuando cargamos esta capa entonces tendremos un gráfico interactivo para jugar y ver los registros en este caso por reinos animales plantas hongos vamos a animales ahora la tendremos por división cordados artrópodos moluscos que son los que hay para esta selección cordados pues ahora tendremos por clase aves actinopterigios reptiles mamíferos anfibios y así tendremos diferentes clasificaciones si queremos ver concretamente una por ejemplo vamos a quedarnos ya con los cordados pues le damos a ver registro de división cordado y nos generará lo que ya hemos ido viendo en las lecciones anteriores la relación de registros con toda la información el mapa donde aparecen ya no aparece el espacio natural protegido delimitado pero si aparecen los registros que estaban dentro con las funcionalidades que ya vimos que podríamos con las que podíamos jugar bueno esto es que tardará en cargar porque hay muchos colores y podremos aplicar ahora también nuevos filtros en base ya a los cordados de 1850 a 2021 del espacio natural protegido costes del mercado igual cuando tengamos ya lista la selección que queremos descargar pues iremos al botón de descargar y haremos el proceso como ya se ha estudiado como ya se ha visto en otras lecciones de las luces